Abrimos una nueva semana hoy día lunes 18 de diciembre de este año 2017, nueva semana y es vital, muy importante esta semana ya que el día domingo es 24 y los que todavía no han conseguido para los estrenos de los muchachos que ni siquiera un par de media le ha comprado, muy pendiente porque desde hoy vamos con ese objetivo, así que invitándolos a que se lleven toda nuestra asesoría, pónganse las pilas, no se despeguen para que consigan el día de hoy abriendo la semana, una semana que será exitosa e invitándolos desde ya que envíen la palabra loto al código 1224, los cálculos están bastante claros para hoy en lotoactivo y estaremos matando la liga venezuela en el día de ayer se nos dio el delfín como regalo culminando la semana y hoy abriendo semana, bueno el objetivo es ganar, 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 ganar y ganar, hoy no vale perder venezuela, así que pendiente para que consigan allí los estrenos, envíen la palabra loto al código 1224, tome la iniciativa que el mensaje bueno no cuesta nada más caro, sale una chupeta bom bom bom, el valor del mensaje de texto que usted estará enviando en este momento ya sea de digitel o movistar es un precio demasiado económico, bueno prácticamente no vale nada porque el monto que estará gastando allí no le alcanza ni siquiera para comprarse un huevo, imagínense un huevo que cuesta como 7 bolívares ya, 8 o 10 bolívares, así que envíe la palabra loto al código 1224 venezuela, para mí hoy los tres animalitos son voladores y son un tiro al piso, hoy en lotoactivo, así que envíe la palabra loto, 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 loto al código 1224, son las jugadas matadoras y tienen pinta de ganador, así que vamos a estar ganando venezuela, hoy abriendo semana, importante picarle adelante a los banqueros y luego el resto de la semana estaremos jugando con el dinero de ellos, con las ganancias, así que envíe la palabra loto al código 1224, por ahí un avispado desde anoche me dijo, mustiola, esta información que tú estás manejando la van a trancar, así que jueguen con bastante cautela, no rieguen el dato y jueguen lo más temprano posible, porque esta información posiblemente la tranquen, así que envíe la palabra loto al código 1224, jueguen duro, jueguen duro en el día de hoy, regalos, jirafa, ratón y gallina son los regalitos allí, en el loto activo, mientras que en la granja millonaria, en el día de ayer, bueno, se nos dio el explosivo, el zamuro a las 12 del mediodía, sabroso ganar allí, tempranito y bueno, se nos dio esta información, felicitaciones a los que consiguieron y para el día de hoy lunes, iniciando esta nueva semana, bueno, sencillamente les tengo ya confirmados tres clavos y acero, son los animales explosivos venezuela y bueno, les digo algo, llevan la mega bomba atómica, esta información, envíe la palabra granja, el código 1224, 1, 2, 2, 4, venimos derechito en el día de hoy, con mente positiva, esta jugada estará allí respondiendo, ganamos hoy y por supuesto también el resto de la semana jugaremos de gratis venezuela, así que envíe la palabra granja, 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 al código 1224, vamos por la goma, con estos tres tubazos fijos que les tengo confirmados venezuela y nos estaremos armando, estaremos aliviándonos allí con esta información, los regalos, ardilla, cochino y cien pies, los exclusivos, los tres más fijos, usted se los lleva enviando la palabra granja, al código 1224, y ya por último en lo que es el mundo de los animalitos, también la información activada y disponible para todos ustedes, en lotos selva, el día sábado arrasamos en lotos selva venezuela, pegamos tres animales, digo tres porque el mono repitió, nueve y doce del mediodía, y el burro, que fue regalo, y en el día de ayer, bueno, matamos con el explosivo del carnero, y se nos dio el gallo que fue regalo a las nueve de la mañana, y a las once de la mañana el cien pies, que mantequilla, que más quieren pues, que les dé también el dinero para que jueguen, sigan consiguiendo con la información que les indicamos por acá, porque si usted se queda pegado a la radio, escuchándonos todos los días, apenas son siete, ocho minutos donde estamos hablando con respecto a toda la información, y usted se va orientado al, bueno, a la banca, ya yo iba a decir al centro IP, como si son los caballos, a la banca, a la agencia de lotería, y va bien asesorado, así que envíe la palabra selva a Venezuela, para que sigan ganando en el loto selva, vamos de frente, hoy día lunes, tres tizas confirmadas, y se deben venir solitos estos tres animales, ahí mi madre, ahí mamá Venezuela, lo que hay hoy, es información de lujo y de categoría en loto selva, así que envíe la palabra selva, 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 a la doce veinticuatro, buscamos allí, tener un arrase por tercer día consecutivo, así que bueno, envíe la palabra selva al código doce veinticuatro, y estos animalitos para mí hoy, revientan seguro, envíe selva, después no se vaya a estar allí lamentando, los regalos para el día de hoy, pavo, paloma y león, pavo, paloma y león, repetimos los regalos en loto activo, jirafa, ratón, gallina, en granja millonaria, ardilla, cochino, cien pies, y como les dije, en loto selva, pavo, paloma y león, son los regalos para el día de hoy, ahora pasamos la página, nos metemos en lo que es el mundo deportivo, Venezuela, asesoría, cinco estrellas para el día de hoy, en el hockey sobre hielo, en la NBA, bueno, y la NBA con un total de diez encuentros, pendiente que se ven varias torres por allí, no vaya a ser que ocurran como las torres gemelas, las tumben, se caigan en el día de hoy, y dejen mamando y locos un gentío, y comenzando semana, lo importante de la semana siempre, en lo que son las apuestas, es comenzar allí, ganando, abriendo la misma, ganando, picándole adelante al banquero, y eso haremos hoy, en el mundo deportivo, envíe la etiqueta NBA la 1224, para que vean el lujo total de la información que les tengo allí montada y confirmada, para hoy, regalos, el equipo de los Rockets de Houston, me gusta Runeline, y me gusta el equipo de los Lobos de Minnesota, también, Runeline, lo que más fuerza tiene para hoy, en la NBA, usted lo obtiene desde ya, enviando NBA, NBA, al código 1224, y también con la información ya confirmada, para el hockey sobre hielo, hoy el hockey nada más con cinco encuentros, Venezuela, y la información, bueno, ya la tenemos a la mano, lo que es la guía deportiva completa, y usted se la lleva, la asesoría en el hockey, enviando NHL, al código 1220, 1224, información hoy, para conseguir Venezuela, juegos parejos, en el hockey, el regalo, la alta de Pittsburgh, me gusta, para todos ustedes que nos están sintonizando, así que envíe NHL, al código 1224, y la palabra directa, también la tenemos activada, con un equipo Runeline, en el baloncesto de la NBA, como les dije, se ven muchas torres, en el día de hoy, lunes 18 de diciembre, pero hay una, que no solamente es una torre, si no, que no falla, se va a dar colita este equipo, en el día de hoy, así que envíe la palabra directa, al código 1224, ya despidiéndome Venezuela, aprovecho la oportunidad, para aquellos amantes de la IPCA nacional, que me están sintonizando, a que, bueno, tengan allí, esa posibilidad, la oportunidad, se las estoy colocando en sus manos, para que accedan, a lo que es nuestro plan VIP, solo la rinconada, por el 0424, 61063, 19, no me envíen mensajes, para los animalitos, ni los Parlay, plan VIP, solamente para la parte IPCA, y estoy aprovechando esta plataforma, estos minutos, para hacerle la invitación, sé que muchos IPCA nos están sintonizando, envíenme un mensaje de texto, allí, preguntando, sobre la suscripción IPCA, y yo le voy a estar respondiendo, con lujos, y detalles, para que usted se lleve, allí, todo, ese procedimiento, los pasos, que tiene usted que cumplir, para, acceder a lo que es nuestro plan VIP, eso es importante tener WhatsApp, porque hacemos llegar, toda la orientación de última hora, y el bosquejo, y mensajes de voz, antes de la primera, con lo que es, esa aplicación, WhatsApp, así que, 0424, 61063, 19, yo me despido, feliz semana, para todos. Gracias.